En la mañana del 13 de octubre de 1972, todos ya estaban listos para viajar a Chile. Los jugadores de rugby, sus familias y sus amigos, pero por obra del destino, uno de ellos se quedó dormido. Gilberto Regules no llegó a tomar el vuelo, así que quedaba a un lugar libre, el cual lo tomó la señora Graciela. Graciela Obdulia Augusto de Mariani nació en Uruguay un 30 de diciembre de 1928. La señora Mariani no estaba contemplada para viajar en el avión Fairshot 571. De hecho, no conocía a nadie de los que iban en el vuelo. El plan de la señora Graciela era viajar a Chile, pues debía asistir a la boda de su hija. Pensaba tomar un vuelo regular, como cualquier otra persona. Pero esa mañana, llegó temprano al aeropuerto y se dio cuenta de que había otro viaje con el mismo destino que el de ella, Santiago de Chile. Y en ese vuelo, había quedado una plaza disponible, y tomó la decisión de sumarse al vuelo, aprovechando el asiento vacío. Además, iba a llegar un día antes, y el pasaje del vuelo era mucho más económico que el de un vuelo regular. La señora Mariani iba con toda la ilusión del mundo. Iría a ver a su hija casarse como siempre soñó, y tenía miles de planes que hacer cuando llegara a Chile. Lamentablemente, todos ya sabemos qué pasó con ese avión que planeaba viajar por encima de los Andes. Graciela sobrevivió al impacto, pero resultó gravemente herida. Quedó atrapada en el amasijo de hierro que formaron los asientos. El impacto del fuselaje hizo que esos asientos se precipitaran hacia adelante. La señora Mariani pasó toda la noche gritando de dolor. Sus lamentos fueron apagándose poco a poco, y a mediodía del siguiente día, perdió la vida.